Con el fin de combatir el desabasto de medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se buscará la creación de una especie de farmacia en la Ciudad de México que funcionará como un banco de medicinas. Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén, con todas, 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 todas las medicinas. Detalló que la intención principal de crear este espacio es tener una reserva de todas las medicinas del mundo y de esta forma combatir el desabasto de medicamentos que aún persiste en algunas partes del país. No obstante, enfatizó que actualmente existe un abasto de medicamento del 90% en 14 estados del país en donde se ha puesto en marcha el programa IMSS-Bienestar. Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando, sí, y lo voy a plantear a los del sector salud. Y eso es para que sí, en un avión o por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo. Todo, 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 hasta las medicinas. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.